Déjame saber cómo se siente el rosa dentro de tu piel Quiero conocer a qué sabe tus besos, quiero enloquecer Baby, imagino las poses, yo comiéndote no sé Cómo aguantarme, sé que tú quieres, yo lo sé Na, 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 tus ojitos me hipnotizan Na, 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 tu boca es una delicia Na, 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 si me habla mi corazón se paraliza Na, 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 dime al oído lo que quiero escuchar Dime qué haces tan lejos de mí, yeah Donde tú quieras voy por ti, ya quiero que llegue el momento Dime qué haces tan lejos de mí, yeah Quiero saber si piensas en mí, ya no quiero estar más así Estoy esperando a que llegues aquí, yeah Voy a ser directo, te quiero desnudar Pégate un poco más, solo di que si me rozó por detrás A ti te gusta, bebé, déjame morderte los labios otra vez Que me gusta, baby, tú me vuelves crazy, yeah Te quiero partir bien rico, bebé Na, 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 tus ojitos me hipnotizan Na, 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 tu boca es una delicia Na, 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 si me habla mi corazón se paraliza Na, 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 dime al oído lo que quiero escuchar Dime qué haces tan lejos de mí, yeah Donde tú quieras voy por ti, ya quiero que llegue el momento Dime qué haces tan lejos de mí, yeah Quiero saber si piensas en mí, ya no quiero estar más así Déjame saber cómo se siente el roce dentro de tu piel Quiero conocer a qué sabe tus besos, quiero enloquecer, baby Imagino las poses, yo comiéndote no sé Cómo aguantarme, sé que tú quieres, yo lo sé Él es nombre pa' la mami, pa' la baby Pa' la mami, pa' la baby Fred, el señor de la melodía Melodicos Music Liga Records